Por instrucción del presidente Iván Duque, desde anoche se instaló el Consejo de Seguridad Extraordinario que se mantendrá hasta que se restablezca la tranquilidad en Cali y en el Valle. Nos reunimos con el alcalde, con la gobernación, con los mandos militares y de policía a nivel nacional que vinieron acompañando a esta delegación del presidente. Hoy hacen presencia en Cali los miembros de nuestra cúpula militar y de policía. Se ha revisado la situación y se avanzó en las siguientes acciones. Hemos identificado que los hechos violentos en Cali han sido premeditados, palaneados y patrocinados por organizaciones criminales. Estamos en el proceso de individualización para judicializar a los responsables. 23 procesos investigativos en curso. Vamos a garantizar la seguridad en Cali. Anoche y en la madrugada de hoy llegamos con más hombres y mujeres del ejército y de la policía a la ciudad para garantizar la defensa y la seguridad de los ciudadanos. Estamos garantizando patrullajes combinados y la protección de los principales puntos de la ciudad. No vamos a descansar hasta que Cali duerma tranquila. Desde anoche se reforzó el pie de fuerza en las calles con más de 2.500 hombres de la fuerza pública que incluyeron más de 500 uniformados del ESMAD para evitar bloqueos. 1.800 policías y 700 soldados del ejército refuerzan la presencia en las calles de la ciudad. Se han desarrollado capacidades adicionales con 12 helicópteros y 60 motos para garantizar su movilidad. Desde la madrugada se ha priorizado el despeje de las vías de entrada y salida de la ciudad, en particular para garantizar la movilidad, priorizando la salida de los 50 camiones recolectores de basura que estaban represados. Y de forma permanente se harán operativos para garantizar la entrada y la salida de la ciudad y los puntos más críticos en la vía departamental. Estaremos monitoreando permanentemente la evaluación de esa situación. Caleños, esta batalla la ganamos juntos. Ayúdenos denunciando. Esta es la clave para la seguridad y capturar a esos bandidos. Denuncien hoy a la línea 311-625-3670. Hemos registrado más de 60 rostros en actos vandálicos. Identifíquelos y ayúdenos a denunciar. Se ha articulado un programa de recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que ayuden con los delincuentes así. Hasta 20 millones a quien suministre información que conduzca a la localización del cartel de ayúdenos a identificarlos que comienza a rotar en la ciudad por los medios oficiales. Hasta 20 millones de pesos a quien suministra información que ayuda a identificar el responsable del vil ataque a nuestro patrullero Gabriel Padilla, que fue apuñalado en los hechos registrados el día de ayer en el municipio de Yumbo. Hasta 10 millones de pesos a quien suministra información que conduzca a la identificación y ubicación de los responsables de vandalismo, saqueos y hechos vandálicos en la ciudad. Hoy se han dispuesto todos los mecanismos necesarios para identificar, individualizar y judicializar a esos terroristas urbanos. Conocemos de información que indica la pretensión vandálica contra algunos CAIS en la ciudad. La fuerza pública está actuando. Se han reforzado los mecanismos de seguridad, pero necesitamos la colaboración de la ciudadanía suministrada en esta línea de información. En Cali, los vándalos no van a impedir que el personal médico, oxígeno y vacunas lleguen a la población. Una cosa es la protesta y otra muy distinta, atentar contra la vida de quienes requieren atención en salud. Ya se reforzó el dispositivo de seguridad para la llegada el día de hoy y la distribución de las vacunas COVID-19 de acuerdo con el plan de vacunación. Seguiremos cumpliendo y monitoreando que estos propósitos y acciones se desarrollen. Hoy el departamento recibe más de 56 mil vacunas. Soldados y policías no cederán un centímetro. No descansaremos hasta poner tras las rejas a quienes están buscando atemorizar a la ciudad. Queremos invitar a la ciudadanía que ante la campaña desinformativa en redes sociales hemos decidido informar permanentemente y oficialmente la situación de la ciudad en materia de operativos, resultados y eventualidades que se puedan identificar en el puesto de mando unificado. Por lo tanto, se harán informes permanentes a la ciudadanía sobre la evaluación de la situación de seguridad en la ciudad. Desde anoche se instaló el Consejo de Seguridad Extraordinario para tener un permanente control de la evolución de la situación de la ciudad y por supuesto en el departamento. Permaneceremos en ese consejo y no nos iremos hasta que se restablezca la normalidad. Sin tregua, seguimos con las instrucciones que ha dado el presidente Duque en defensa de los caleños con nuestros soldados y policías. Muchas gracias.